¿Qué tal gobernes? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Como vieron en el título del video, el día de hoy vamos a hablar de GTA 6 Muchos de ustedes me han estado enviando mensajes a mi correo, en Twitter, en comentarios de YouTube Sobre todo he visto que me han dicho que hable de Grand Theft Auto 6 Y particularmente un video que se puso muy de moda en la comunidad Donde saliste güey, Bob Esponja, no voy a criticar al güey Sino que salí abriendo, ya lo critiqué, ya la cagué Perdón, saludos a él, me cae bien, me cae bien Es un tipo de Estados Unidos y tiene aquí el GTA 6 supuestamente Lo más cabrón de todo es que se tomó la molestia de hacer esto No entiendo cómo pudo hacer esto Se tomó la molestia de imprimir la portada No solo eso, sino que también hizo el disco, chequen O sea, tiene el disco, tiene el logo de Rockstar, tiene todo O sea, este tipo se tomó un ratote haciendo la portada de GTA 6 supuestamente También hizo la parte de atrás, chequen Hizo todo, o sea, hizo todo Abrió el juego en un video diciendo que se lo había mandado Rockstar a él Porque él es youtuber de GTA 5, ¿no? O sea, como él es youtuber de GTA 5, supuestamente le mandaron GTA 6 Como muchos de ustedes se lo creyeron Tengo que decirles, primero que nada es falso Obviamente si sale GTA 6 todos lo sabrían Hasta el vagabundo de la esquina sabría que va a salir GTA 6 Es un juego súper conocido, no es como que se lo vayan a mandar a alguien y ya Todos van a saber cuándo salga Otra cosa que quiero comentar en este video y analizar junto con ustedes Son los trailers del juego que han hecho supuestamente fanmade Muchas personas también ven estos trailers, creen que son reales Y luego piensan que va a salir GTA 6 o que son los del juego real Este es uno de los trailers que más de moda se puso Me lo estuvieron mandando hace como dos meses, fue el que salió Yo no lo analicé, ni hice video ni nada porque no veía el motivo para hacerlo Pero ahora que hay muchas cosas que puedo aclarar Voy a aprovechar, vamos a verlo, se llama City of Ambition, este trailer No, no tiene nada de problema, pero no tengo la gran problema ¡Gracias por ver! Ahí está ya terminamos de ver el trailer Como se dan cuenta tiene muchas cinemáticas supuestamente avanzadas Se ve luego luego que es el GTA V solo como con algunos mods o algo así Es lo que hacen mucho para que no le crean a la gente Es que ponen los mods en HD o cambian algunas cosas en el juego para que se vean más realistas Luego suben estos videos diciendo que es el trailer de Grand Theft Auto 6 Si no sabes mucho del juego tal vez te lo crean O sea si tu buscas GTA 6 trailer te sale esto puede que te lo creas Si lo juegas mucho igual y dicen no es una mamada Pero si digamos que eres como casual que no lo juegas mucho Puede que te creas esta información O si ves a este tipo abriendo el GTA 6 también puede que te lo creas Por eso lo quiero aclarar en un video Muchos me han dicho oye ya viste esto Este definitivamente es el trailer que más de ustedes me pidieron que les dijera si es verdad o no Tiene 22 millones de visitas Es el primer trailer que sale si pones GTA 6 trailer Es un trailer super largo no voy a ponerlo todo Voy a poner unas partes No voy a ponerles No ¡Gracias! Literalmente este es el trailer de otro juego que se llama Driver San Francisco y salió en el 2011 Lo único que hizo esta persona fue buscar el trailer original, lo descargó, le puso de título Grand Theft Auto 6 trailer Porque parecía Grand Theft Auto en ciertas partes Muchas personas creyeron que este era el trailer del juego Obviamente la mayoría se dan cuenta que es falso, no estoy diciendo que todos hay, es verdad Luego luego se puede notar cuando un trailer es real o uno es falso Por último vamos a ver este trailer que también tuvo mucha controversia Este es super fácil darse cuenta que es GTA V Primero que nada por las zonas en las que está, si se fijan al inicio está en la mansión Playboy Este es uno de los mods que les digo que cambian como las gráficas del juego, lo hacen un poco más realista, se ve mejor Sin embargo no deja de ser GTA V Hasta cierto punto se puede perder la percepción de que es el GTA V por lo bien que se ve Porque cambia casi todo, literalmente, todas las zonas Incluso yo llegué a subir un video de este mod que se llama Redux por si lo quieren ver Es un mod que hace que el juego se vea mejor y punto También lo mezcla un poco si se fijan con un gameplay de GTA IV También en mejor calidad Simplemente quería hacer un video aclarando este tema Porque muchos de ustedes me han dicho Oye ya viste este trailer del GTA VI Oye es verdad que va a salir Oye no se que Si juegas mucho GTA V claro que tu sabes que no va a salir Pero si eres una persona que muchas personas no lo juegan tanto Y ves esto puede que te confundas Incluso con la cantidad de visitas que tienen Puedes pensar que es real, que va a salir en un año o algo así No, no va a salir en mucho tiempo yo creo Honestamente no se, o sea no trabajo para Rockstar Estaría chido Como sea para acabar este video Quiero que en los comentarios me respondan una pregunta Si ustedes pudieran elegir donde sería el GTA VI O sea en que ciudad les gustaría, en que país Díganme en los comentarios A mi en lo personal como soy de México Me gustaría que fuera en México Imagínense los secretos de la Llorona Del Chupacabras Todas esas cosas muy mexicanas O también en París estaría chingón Bueno en muchos lados En muchos lados Díganme en los comentarios Dejen su me gusta Si de repente quieren que suba más videos Hablando de estos temas que me preguntan a veces Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego, adiós ¡Suscríbete si no te ha gustado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!